En nombre de los más amados de la escuadra, de los mandos de la Comisión de Gracia y de nosotros mismos, permítanos ofrecerle nuestros más sinceros condolences, el pésame, por el fallecimiento del Teniente Colonial Galloso, y esperamos que se les traslade a familiares, amigos y compañeros. Muchas gracias por la servicio prestado. Muchas gracias. Gracias.